Hola amigos, al habla Jacobo Nix. Se todos bienvenidos a este nuevo vídeo en mi canal. Estoy a punto de jugar The Park, el parque. Es un juego que salió hace una semana en Steam, es un juego de terror psicológico, es un juego que al parecer será bastante cortito debido al espacio que ocupa y debido a que también en la propia página pusieron, este juego es una aventura de una hora o dos, o sea, tampoco te lo ponen ahí. Vas a jugar ahí poco, una tarde a esto. Por tanto, tengo que decir que este juego solamente está en inglés. Todos los juegos así, indies, no se curran mucho el tema de los idiomas. A ver, yo lo entiendo, pero es una putada, es una putada para la gente que quiere grabar esto porque van a haber notas, van a haber cartas y siempre que las leas en tu idioma, el español no es mi idioma, pero lo puedo leer y vosotros lo entendéis. De lo contrario, tengo que estar aquí haciendo traducciones in real time y es un poco... toca huevos. Pero bueno, en los gráficos esto parece estar todo bien. Vamos a darle aquí a un new game. El parque es una experiencia narrativa. Se juega mejor con auriculares y en habitaciones a oscuras. Tratarás temas que pueden perturbar a algunos jugadores. Durante este gameplay, el parque manipulará gráficos, audio y controles para jugar con tu cordura. With your sanity. Esto lo leí antes, pero es que nunca logro leerlo por completo. Lo leí una vez. Ahora lo he vuelto a leer. Fancon presenta. Lo que tienen que hacer es ponerte... En mi corazón y mente siempre vuelvo al parque Atlantic Island, o sea, isla atlántica. ¿Dónde está el señor oso? No he visto al señor oso, Callum. Quédate en el coche. Iré a preguntar algo. ¡Ay, venga, Luchos! Iré a preguntar algo de información. Voy a hacer una cosa. Primero suelto a Luchos, ¿vale? Que se ha despertado. Él está durmiendo aquí encima de donde viene hasta la webcam. Se ha despertado y como pesa 20 kilos, cuando saltas tiembla al suelo. Y también el tema de los diálogos. El tema de los diálogos no voy a leerlos. Yo no voy a traducirlos dentro del propio gameplay. Los voy a traducir dentro del editor de vídeos. Porque así quedará más... Una traducción más pulida. Porque si lo digo así me puedo trabar, ¿vale? Dadme un segundo que abro la puerta. Sal, vamos. ¡Meow! ¡Meow! Sí, porque es que si no vamos a estar con la misma historia. Mira, el gato ahí de fondo. ¡Meow! ¡Meow! Y no. No quiero. El lugar este me recuerda un tanto a Alan Wake. ¿Recordáis a Alan Wake? O bueno, algunos de los que lo hayáis visto por YouTube o que hayáis jugado. A todo el mundo. El parque se va a cerrar. Volve todos al parking de coches. Que por cierto, esos coches de ahí son CTRL-C, CTRL-V. Son los cuatro iguales. Pulsa clic para interactuar con los objetos del mundo. He visto algo aquí, espera. Examinar. Un homenaje al corazón salvaje de la isla Solomon. Y las personas que utilizan sus talentos para traer el sueño del invierno de Nathaniel a la vida. Ojalá que este parque sea un lugar donde la alegría se utiliza para infectar a todos aquellos que siguen viniendo. Sé que ha parecido un tanto pro el tema de la traducción, todo esto de aquí. Pero ya os digo, lo estoy traduciendo en el editor de vídeo. Es una voz en off. El que escucháis a veces no es el mismo que me escucháis ahora. No es el mismo Jacobonix. Estamos en tiempos distantes, ¿vale? Por tanto, eso. Vamos a ver los diálogos. Yo los entiendo. Lo que pasa es que no puedo traducirlos en tiempo real. No puedo. No los he capacitado para eso. El maldito crío que no se sabe estar en el coche. Ha ido a buscar al osito. Vale, se puede entrar por dos sitios, ¿no? Pues voy a entrar por aquí. ¿Qué hay dentro? Ah, vale, vale. ¡Qué guay! Tiri derecho y llamas a Callum. 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 Ven por aquí. Sube por las escaleras. Eh, ¿qué pasa? Tengo tetas. No es. No es. Uy, 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 esto se vuelve oscuro, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado, tío? Se ha vuelto de noche, así, de una Y estas drogas No son nada buenas Callum Oh, qué mal rollo Qué miedo de sitio El parque ¿Qué ha pasado aquí? El parque Sí, es para correr, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué demonios ha pasado aquí? Es fácil perderse, yo me encuentro ahí Tendré un cruce Casa de los horrores Sideshow La aldea del... Sideshow, es que no sé cómo traducirlo Vale, rollercoaster Esa es una montaña rusa Bumpercars Coches de choque Una noria Octothorn Que supongo que será algún pulpo extraño Gentai Octopus o algo así Y el túnel de los cuentos Entrada Abajo Vale El juego está un poco mal optimizado Debo decir Me va un poco mal Hmm No se puede entrar Vale, si no me equivoco No puedes Pillarme A ver, crío de mierda Ven aquí Iré a por él Porque yo qué sé Luego me matan Esto era el... Ah, tío La casa de los horrores Se llamaba O... Algo de eso De los horrores La atracción de los horrores Va, y... Y la verdad es que no me invita mucho Uf No me invita mucho a entrar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que se ha puesto así todo de golpe No sé si ha entrado aquí el crío Callum ¿Dónde estás? Por aquí Estás dentro Crío de mierda Es que no has podido elegir Yo qué sé Los coches de choque Es de masa oscuro No voy a entrar aquí sin una flashlight Uh, tío Me afecta la cordura Hace la de Daniel de amnesia Se le empieza a salir Espongo por la boca Y se asusta De acuerdo Estoy aquí La casa de los horrores Al final lo dije bien Al principio Callum Vale Lo bueno es que puedo Llamarle y así Me doy cuenta Donde se encuentra el niño Examinar Un zapato Oh dios Ha perdido un zapato El 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 ceniciento ¿Qué es esto? Una ardilla Me recuerda Al Al conejito este De De Silent Hill 3 Chat Chat lardilla le da la bienvenida Al parque Atlantic Island Chat puede ser visto En espectáculos diarios De escultura de hielo En los siguientes lugares A las 11 m En el callejón Sideshow A las 3 En la entrada del parque El texto negrita dice Chat lardilla El peor de la clase Chat no puede Ni siquiera aprobar Chat se enoja Le gusta pelear Chat es golpeado Todas las noches Chat tendrá un trabajo Sin salida Chat morirá Siendo un patán inútil Que miedo El poema ese Que Cojones De Ah tío Petardea mucho Este juego Tampoco es que tenga Tantos Tantos gráficos Sabes Voy a bajarlo A high Bajo un poco Los gráficos Porque Me pega Tirones tontos Compró la tierra De la isla De Solomon Por una miseria Debo añadir Que el viejo Archie Henderson Solamente con la elección Del nombre del lugar Hizo que la gente Dieran portazos Y cerraran persianas Desde el momento Que llegamos a la isla Mis abogados Habían arreglado Todo con antelación Pero el traidor Todavía tenía que venir Y entregarme Las llaves Personalmente Se las apañó Para ofrecerme Otra advertencia No sé lo que intenta hacer Con su tierra Señor Winter Pero El suelo aquí Tiene una terrible maldición Desde hace tiempo El anciano Henderson Hizo cosas terribles Y oscuras La tierra recuerda Señor Me he despedido De él en breves De todos modos Me había hecho gracia Su patético intento De advertirme Y es que tengo Una gran visión Para este lugar Y al final De esta visión Puedo verlo El parque Atlantic Island El nombre es perfecto Y no me lo puedo imaginar En otro sitio Este es el comienzo De algo increíble Bien En esa nota Estaban hablando De Del parque Que es una gran idea Es Un concepto Interesante Y tal Estaban hablando Dos What the fuck Esa risa Tan macabra Mientras Calum Ahí estás Niño Es que Te lo juro Te voy a castigar Toda tu vida Sin Yo que sé Sin dormir No podrás dormir El experimento ruso El sueño Te voy a hacer En tu habitación Todo el tiempo A ver Vamos a subirnos aquí Al cisne Súbete Mami Mami Súbete Mami Ah vale Vale Pues ya está Ah no Tío Que miedo Y este es el Túnel de los cuentos Mientras Estaba leyendo Aquel Aquel papel En En el banco Escuchaba una voz Que hablaba Una voz masculina No sé si vosotros La pudiste Escuchar Pero Cerca de un bosque Vivía un pobre leñador Con su esposa Y sus dos hijos Un chico llamado Hansel Y una chica llamada Gretel Eran muy pobres Y tenían muy poco Para morder o cenar Vale No me había dado cuenta Que había la imagen ¿Qué será de nosotros? Le preguntó el leñador A su esposa una noche Te diré que esposo Vamos a llevar a los niños A la parte más gruesa Del bosque mañana Y Los abandonaremos ahí No esposa No puedo hacer eso Dijo el hombre Entonces Todos moriremos de hambre Idiota Hansel y Gretel Oyeron a sus padres hablando Y Gretel comenzó a llorar No temas Gretel Hansel dijo Se deslizó por la cabaña Y recogió piedras blancas Del suelo Para llenar sus bolsillos A la mañana siguiente El leñador se llevó A los niños al bosque Antes de irse La madre les dio Una rebanada de pan Y les avisó Diciendo que No tendrían más Ese día Pero Hansel fue listo Había dejado un rastro De piedras detrás de él A medida que se iban Adentrando por el bosque Cuando su padre les dejó Los niños esperaron un rato Entonces siguieron El rastro de vuelta A casa de los padres Después de un duro regaño De sus padres Por perderse en los bosques Los niños fueron mandados A la cama sin cenar Hansel intentó Escabullirse Y coger más piedras blancas Pero la puerta Estaba cerrada Mañana voy a llevarlos A los árboles Yo mismo Dijo el leñador Por la mañana Su madre les dio Otra rebanada de pan Y les dejó De nuevo En la profundidad Del bosque Hansel rompió su pan En trocitos Para usar las migajas Como rastro Y volver a casa Pero los pájaros Hambrientos Se las llevaron Destruyendo la pista Abandonados por sus padres E incapaces de volver a casa Los niños deambularon Por el bosque Durante tres días Los niños llegaron A un claro en el bosque Donde se encontraba Una casa muy extraña Las paredes Estaban hechas De pan de jengibre Y las ventanas De azúcar transparente Hansel Desesperadamente hambriento Corrió al frente Y comenzó a roer Las paredes Roe, roe ratoncito ¿Quién roerá Mi jardinito? Una mujer anciana Salió de la casa Oliendo el aire Y atisbando Con los ojos nublados ¡Oh, niñitos! ¿Qué hacéis aquí? Venga, quedaos No os haré ni un daño Pero Hansel y Greta Le retrocedieron La anciana Les recordó A su cruel madre Vamos, niños No os asustéis Tengo algo Para vosotros La anciana Les ofreció Dos enormes piruletas Los niños Las agarraron Y comenzaron A comerlas ¿Veis? Aquí no hay nada Que temer Vamos Entrad en casa La anciana Entró en casa Mientras tanto Los niños Seguían lambiendo Sus piruletas Una vez Dentro de la casa La mujer Bueno Ella cambió Metió a Hansel En una jaula Y a Greta La puso a trabajar A barrer Y a limpiar Su choza Tu hermano Será un buen Bocado Le dijo entonces La vieja bruja Greta Cuando haya engordado Más Me voy a deleitar Con él El tiempo pasaba Y el pobre Hansel Se negaba A comer Teniendo el día En el que la bruja Lo comería La bruja Por su lado Se impacientó Hoy Es el día Cuando cocinaré Y me comeré A tu hermano Greta Sube arriba Y enciende El horno Pero Greta Pretendió No entenderla No sé cómo ¿Cómo se abre? ¡Idiota! La anciana dijo ¡Se abre por aquí! Y se movió Para enseñárselo A Greta Armándose de valor La valiente Greta Greta le dio Un empujón A la bruja Y la vieja bruja Cayó hacia delante En el horno Greta deslizó Un gran cerrojo De hierro Sobre la puerta Del horno Greta liberó A su hermano Hansel Y juntos Encendieron Un fuego Debajo Del horno Y aunque ella Gritó Y suplicó Los niños Se sentaron Al lado del horno Hasta que los gritos Se calmaron Y hasta que la bruja Fue cocinada Y luego Porque ni tan solo Los niños Son capaces De sobrevivir Solo con dulces Despedazaron Su cuerpo Y se comieron A la vieja bruja Que miedo Tío El final La historia Original No es así ¿No? Yo es que No recuerdo Que sea así Yo creo que Oh Oh What the Oh ¿Qué pasa Tío Con el cisne? La historia Original No es así O es así Yo me la sé Pero no me sé El final No sé Cómo acaba La historia De Hansel y Gretel De verdad No sé Ah Quiero bajar ¿Dónde está el niño? Debí quedarme aquí Para cuando volviese Encontrarlo Ma ¿Dónde estás? Callum Contéstame ¿Dónde está mi niño? Sigue el rastro Sigue el rastro Encontrando a nuestra propia casa Haciendo el rastro Encontrando la dulce Que puede tomar El dolor La sangre Lea a la gente A los desesperados Tres lugares En los desesperados 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 Más que este Si ibas a Por aquí Tenías que volver Sobre tus mismos pasos Es muy lúgubre Muy tenebroso Las farolas Especialmente Esta está rota Alguien la rompió Pero además Está doblada Si os fijáis Algo la golpeó Bastante fuerte De hecho Eso no se dobla Porque si Que habrá sido Los focos Necesito una linterna Para entrar aquí Sin ella No No hay manera La casa del terror Si la historia Si el túnel De historias Ha sido así En plan Tan Tan perturbador Y tan Ya lo pudisteis ver Me pregunto Como es la casa De los horrores Me pregunto Yo creo que De hecho amigos Sería un buen sitio Dejarlo aquí Hemos podido ver Un trozo del parque Lo cual A mi me basta No se cuanto tiempo Habré grabado esto Como unos 20 minutos Espero que Os haya gustado este video Espero Que haya quedado bien El tema de la traducción Nunca lo he hecho En ningún video De esta manera Pero espero que haya quedado bien Y que vosotros También hayáis podido Entender bastante bien La historia Espero yo no haber Tenido una voz En plan Muy Muy de nubazo De En plan Doblador O narrador Así que Gracias Gracias por estar aquí Gracias por ver mis videos Y espero que Tengáis las ganas De ver la próxima Parte El próximo capítulo La continuación De El parque El parque De Atlantic Island El cual No está muy El cual no está muy animado Que digamos De hecho Está bastante inanimado ¿No? Gracias por ver este video Y espero que Nos veamos En el próximo Paz ¡Gracias!